¿Qué es el CEO de Snoop Consulting? Somos una consultora especializada en temas de innovación, en tecnologías de software y vinculadas a sistemas informáticos. Tenemos 14 años en el mercado, estamos trasladando nuestro 14º año y comenzamos como un emprendimiento de garage, por ahí como mucho de tu público. Un dilema que tienen en general los emprendedores es a la hora de empezar a automatizar procesos, por donde comienzan. Entonces, dependiendo por ahí del tipo de asesoramiento que reciben, empiezan a utilizar la tecnología de una manera que puede ser más diferencial para su negocio o más transaccional. En general, nuestra recomendación es que de todo lo que se puede usar en tecnología, no usen lo primero, lo que sea lo más fácil para utilizar, sino lo que realmente los va a ayudar a diferenciarse en el negocio. El caso típico es lo primero que implementan, por ahí son soluciones que tienen que ver para automatizar las tareas administrativas, que en la mayoría de los casos puede ser que sea el primer problema a resolver. Pero en otros, a lo mejor, tercerizan toda la administración en un estudio contable y a ellos no les impacta ese software, porque a lo mejor su problemática pasaba más por cómo conseguían nuevos clientes. Entonces, en ese caso, a lo mejor el tipo de software que tienen que encarar es uno de gestión comercial, de clientes. O si se están diferenciando por la excelencia en la atención al cliente, capaz que lo que tienen que hacer es cómo automatizan lo que se llama el Service Desk. O si una empresa basada en conocimiento, bueno, cómo hacen para colaborar más en esa red formal o informal que forma entre los colaboradores. Entonces, lo que los ayudamos principalmente a veces es a encontrar el eje de dónde van a hacer foco en la tecnología, qué es lo que van a usar, acorde a su negocio, para alinearlo a su estrategia, que nunca es la misma en dos empresas. Un emprendedor hoy, una PyME, tiene una ventaja inmensa con respecto a lo que tienen las compañías que están consolidadas y eso lo puede usar ya como un factor de diferenciación, que es, hoy podés empezar a plantearte la compañía pensando de la hoja en blanco y eso va a tener un efecto muy positivo. En vez de copiar por ahí los procesos de, como lo hacía una empresa grande de la cual venía uno, un emprendedor puede comenzar con la hoja en blanco y usar un montón de herramientas que están disponibles muchísimas en modalidades que llaman freemium, que son, es decir, que son gratuitas hasta que uno tiene un determinado nivel de escala. Hay algunos vendors que inclusive dan hasta niveles muy, muy importantes de uso gratis y empiezan a cobrar recién cuando el cliente, la PyME, tiene un tamaño de mesura, hasta ese entonces uno lo puede usar en forma gratuita. Y la verdad entonces, bueno, una vez que uno eligió cuáles son los procesos que quieren hacer foco para automatizar, ver qué es lo que hay de mercado, no tienen que agarrar lo primero que pasa ni hacer como lo estaban haciendo las grandes compañías porque una ventaja que tienen hoy las PyME, las Micro PyME y los emprendedores es que pueden innovar mucho más rápido, no tienen que estar apegados a procesos o herramientas viejas. Entonces, la verdad que lo que no tienen que dejar de hacer es ver qué hay de nuevo, qué se está usando los emprendedores en otros lugares del mundo, porque eso puede ser el diferencial con el cual hagan esa competencia de David contra Goliat. Las cuatro tendencias son, la primera de todas es lo que se llama el cloud, de tener todos los servicios alojados y consumirlos, los recursos, desde la nube. En vez de tener yo los servidores, las herramientas, todo es que voy a acceder a un montón de recursos que van a estar disponibles, que son compartidos, muchas veces y que puedo hacer economía de escala y que están en un lugar que se llama la nube, no están en ningún lugar específico, se acceden mediante el uso de Internet. Esa es la primera tendencia que permite acceder a la tecnología muy sofisticada a muy bajo costo. La segunda tendencia es la de poder producir y analizar grandes volúmenes de datos. Entonces, hoy ya el tema del almacenamiento no es más un problema y el hecho de los datos que estén estructurados para tomar decisiones tampoco es más un problema. Antes, para poder analizar datos, tenía que estar muy pendiente de cuánto espacio va a ocupar y aparte de que estuvieran tabulados o formados de una manera en particular. Hoy, con ciertas tecnologías que se llaman de Big Data, de Analytics, uno puede hacer análisis y extraer información y conocimiento y hacer toma de decisiones sobre datos no estructurados, como pueden ser a lo mejor los comentarios que están haciendo sobre mi producto o sobre mi idea en Twitter, en Facebook, o procesar imágenes, fotos, información que a lo mejor está de forma no estructurada. Así que la segunda tendencia es esa, la de Big Data y Analytics. La primera es el Cloud, la segunda Big Data y Analytics. La tercera tendencia es la del Mobile First. Mobile First tiene que ver con la idea de si uno va a desarrollar una aplicación o va a poner un producto sobre Internet o va a hacer un diseño, diseñarlo pensándolo primero para dispositivos móviles. Y de esa manera, esa misma aplicación después va a funcionar en un escritorio o en un navegador. Pero pensarla primero en dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque son mucho más accesibles, porque a lo mejor si no cuento con recursos, bueno, puedo hacer prácticamente todo desde el móvil hoy. Y la verdad que es un mercado que está creciendo explosivamente. Ya hay en China más teléfonos móviles, más dispositivos móviles que personas en Estados Unidos. Y estos números están creciendo a velocidades realmente geométricas. Y la cuarta es la del Social. Está muy vinculada con la tendencia del Mobile, que es la posibilidad de hacer negocios que crucen la frontera de mi organización. De integrar en forma social comunidades, que puede ser de proveedores, clientes, consumidores, usuarios. Y aprender de esos. Y es una cosa en la tendencia que está llevando hoy a los negocios, porque promítame a mí hacer insights de mis clientes, por ejemplo, usando tecnología que está, como le decía recién, casi freemium. Y la quinta que yo agrego, que si bien no es una macro tendencia por la novedad, en estas latitudes sí, que es la que tiene que ver con todo el tema de automatización de procesos. Con todo lo que son las arquitecturas orientadas al servicio, con el mundo este de las APIs que permite que yo crea un producto, pero rápidamente puedo exponer lo que hice en Internet para que otros se puedan integrar en mi cadena de valor y agregar funcionalidad. Y eso a empresas muy chiquititas les está cambiando la vida, porque permite hacer que les da un nivel de competitividad que antes no tenían. Y el BPM lo que permite es bajar costos automatizando procesos de manera muy barata.